Bien, avanzamos con más. El presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, quien propuso la Ley de Uso Medicinal y Terapéutico, destacó la firma por parte del presidente Laurentino Cortizo de la reglamentación de dicha ley. Adames dijo que esto es de gran ayuda para tantos pacientes, niños y adultos, así como la generación de empleos mediante esta pujante industria. La aspiración de mucho tiempo, de muchos sectores, entre todos los sectores de pacientes que consideran al cannabis medicinal como en efecto lo es, no un método alternativo, sino más de un método no tradicional que acompaña en paliar el sufrimiento de muchas enfermedades, ante todo los niños, ante todo los síndromes convulsivos, en los efectos que produce la quimioterapia en las personas desde niños hasta lo más connotado de la edad. Pero más que eso, el cannabis medicinal en Latinoamérica es una expresión de las fortalezas de las políticas públicas en materia de salud. Y también es un pilar de reactivación económica, toda vez que hay una industria formalmente instalada en muchas latitudes que reorganiza la economía desde el punto de vista de la creación de nuevos empleos, de activación en materia de investigación.